En este momento tenemos muchas familias, digamos que damnificadas y afectadas sobre este sector, el sector de Llano Alto, el municipio de Arauca, esto es a raíz de un boquete que se ha generado sobre el dique en el sector de Los Pechos que ha venido como represando toda esta cantidad de agua que en este momento está afectando a estas comunidades. ¿Y en este momento qué se está realizando? Nosotros estamos realizando el tema de evaluación de años y análisis de necesidades, estamos acá los cuerpos de socorro junto con el cuerpo de bomberos, ya después de haber hecho una reunión previa con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos, que se determinó iniciar con las acciones para la atención de estas personas. ¿Cuántos barrios más o menos o cuántos sectores de acá, a ver la verdad, están inundados? Bueno, hasta ahora tenemos identificado alrededor de unos cuatro sectores, no descartamos de que se sigan afectando muchos más porque el agua continúa ingresando, de igual manera tenemos otros sectores, otras veredas afectadas como es el tema de clarineteros, lo que es el sector Los Pechos, sobre la vereda Monserrate también, que estuvimos trabajando el día de ayer haciendo el EDAM también, ya con un número superior a 200 familias damnificadas sobre estos sectores. ¿Es difícil de cerrar el boquete? Sí, definitivamente, esta mañana pues se analizaba esa situación y pues los trabajos que se puedan hacer son difíciles, pero eso ya corresponde pues a una evaluación que puedan hacer los, el personal técnico, los ingenieros y qué sé yo, lo que tengan que hacer allá pues ya lo determinarán ellos. ¿Qué recomendaciones has visto para todas estas personas, familias que viven a la orilla del río Baratón? Bueno, las recomendaciones en este momento es que igualmente pues traten de poner primeramente en salvaguarda sus vidas, sus enseres, que hay unas recomendaciones ya por parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo que den aviso en el evento en que estén afectados o que se estén afectando o que necesiten también el apoyo de las entidades de socorro del mismo Consejo Municipal de Gestión de Riesgo que iremos prestándoles de acuerdo a la capacidad que vamos teniendo, vamos prestándoles las ayudas necesarias. De otro lado, del departamento de Arauca, ¿hay algunos otros municipios que presentan afectación? Sí, claro que sí, últimamente pues se presentó afectación en el municipio de Fortul, también el municipio de Saravena aún continúa afectado, ya en Saravena, bajo la coordinación del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, pues estamos adelantando el EDAN sobre el sector de Puerto Nariño y todas las veredas aledañas, llevamos más de 400 familias damnificadas sobre este sector y continuamos efectuando las labores de EDAN. Arauquita también ha sido afectada grandemente en muchas veredas, ahí pues también se ha venido desarrollando las actividades correspondientes y en Arauca pues ya lo que conocemos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.